Subiendo, subiendo. A ver, avance. Ya, ya, tranquilo, tranquilo. Dice Suzuki, mi Ignacio y Isabel hace tiempo que ya estaban mal. Y la verdad no creo que regresen. No sea, ese Miguel H. es como una sarna que nunca desaparece. Bueno, nosotros ya sabemos cómo con su mujer. Y si probó la libertad, no creo que la deje. Oye, ¿a ti qué tanto te interesa? ¿A qué tanto me interesa? Ah, es que... Isabel es mi amiga, ¿no? Y yo no quiero que sufra con un hombre que no la valora. Eso, eso. Isabel no es tu amiga hoy. Es un clavo que te quiere sacar hace tiempo. Eh, tampoco hables así. Si usted escuchara, pensaría que yo... Pensaría que solo estás con ella por mientras. Así como pienso yo y todos los que te conocemos. ¿De qué clase de amigo eres tú, ah? Pepe, los amigos se dicen la verdad, ¿ya? Bajan. A ver, un momento, señora. ¿Es un pasaje? Ya pagué, joven. ¿Cómo que ya pagó? Señora, no se haga. Ya yo conozco a las de su calaña. Joven, si hubiera pagado mi pasaje. Y por acá lo tengo. El boleto, pues, rápido, rápido. Aquí está mi boleto. Ahí está. A ver, este es el boleto, ¿no? A ver. Tengo que chequear, pues, señora. Porque a veces la gente se queda con los boletos para no pagar. Eh, ya me pasé. Ya me pasé de mi boleto. Ya, ya. Perdóneme, señora. Sí, sí, sí. Es de ahora. Es que todavía estoy con la resaca. Entonces, un poco como que, ¿no? Oye, ¿y qué le mandas ya a tomar? Ah, pero... Sin vergüenza. Y ahora tengo que caminar cinco cuadras con mi rodilla enferma. Ya, tranquila, señora. No, 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 señora, no. No, no, ya, ya. ¡Eh, ya, ya! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te hablas? Ya, tranquila, señora. No te hagas derecho, no te hagas derecho. No se hagan ir o cocinar a ese mal. No te hagas derecho. Cuidado, más respeto. Pega fuerte. Vale, Frank. No, de costado. Vaya, vaya. Pero si es el gran Miguel Ignacio de la Casa estrepado en un vulgar micro, ¿eh? Qué mala suerte la tía. Con tanto micro. Ya baja, baja, no más. Eh, eh, eh. Lo siento, pero no se puede bajar a mitad de cuadras. Sube nomás que al fondo del sitio. Total, no hay pasajero malo, ¿no? Si sabía que éramos ustedes, no subía. Ya, llévenme al centro. Pasaje. ¿No tengo? Solo no tengo tarjeta de crédito. Ah, falta. Falta. ¿Cómo que falta? ¿No es un sol? Al centro es sol 50. Ya, ya, ya. ¿Sol 50? Pues, compadito, se dice en mi me cobran un sol. Ya, te debo china nomás. Oye, Miguel Lacho, ¿a ti quién te enseñó a hablar así, ah? Ustedes hay que hablarles en su idioma. Ya, le debo 50 centavos. Ah, me, 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 me dice nomás así que no tiene 50 centavos, no sabe. Ah, está bien, está bien. ¿Tu carro? Lo robaron. ¿Sí? ¿Y en qué circunstancias, ah? Ya, no me malogren el día que estoy de buen humor. No te dije que ya aprobó la libertad. Oye, Adela, sí. Señoras, ¿no se da cuenta que está ocupado? ¿No ve que es asiento reservado? Señora, ¿lo está molestando? No, joven, gracias. Que se rime un poquito nomás. Cuidado, Lacho. Oye, animal, maneja con cuidado. No grite, me va a asustar a Nelson. ¿Ve lo que hace? Ya, ahora usted lo va a cargar. Señoras, por favor. Ya, lo va a cargar. Pero, señora, no. Por favor. Cárguelo, cárguelo, cárguelo. Ahí está. Yo, 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 yo. Yo no sé, yo no sé. Ya, ya lo va a hacer callar, ¿ah? Lo va a hacer callar. Cárguelo, monito. ¿Puedes apurarte, por favor? No puedo. El semáforo está en rojo. Ya cambió, avanza. En verde también paramos, Miguel Hacho. Tenemos que recoger pasajeros. A ver, sube, 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 sube. Señores pasajeros, damas y caballeros. En esta oportunidad vengo a ofrecerles esos ricos chocolates llenos de pasas. Riquísimos para la salud. Por favor, ojalá que me puedan apoyar. Por favor, no me den espalda, sí. Por favor. Para acá, yo no te voy a comprar nada. Para su hijo, P. No es mi hijo. No seas mala gente, P. Miguel Hacho, cómprale. Mira que puedo ir más lento. Ya, 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 está bien. Toma. ¡Está, caño! Por acá, por acá, por acá, por favor. Por acá, a ver, a ver. ¿Cuánto falta? Un par de cuadritas nomás, tranquilo. Perfecto. Todavía puedo ver a los inversionistas brasileños. Uy, no. ¿Qué pasa, ah? Hay una manifestación. Voy a tener que desviarme. ¿Manifestación? Yo no veo nada. Allá adelante. Pero, ¿ese es un tipo con un cartel nada más? No, ahorita, ahorita es uno, pero después aparecen miles. Sí, con piedras y palos y después no se ahoyan en el carro. No, no, no. Yo no me arriesgo. ¿Qué? ¿Qué? Espera, ¿qué haces? Voy a entrar por Caquetápara para salir por evitamiento. No quiero que me rompan una luna. ¿Qué? ¡No! 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 ¡No!